Buenos días mundo, hoy estoy aquí para haceros el house tour, porque house tour, en el vídeo del Thanksgiving pregunté si queríais que hiciese un tour de la casa y me dijisteis que sí, tuve bastantes comentarios diciendo que lo hiciese, así que aquí lo tenéis Vais a ver la casa desde aquí de lejos, que es muy grande, no sé si podéis ver al perro que está ahí mirando, que gracioso y va a ser un día un poco malo, pero a ver, que no hace tampoco muchísimo frío, ya veis que estoy en camiseta y esto es el vecindario en general, que ya lo habéis visto varias veces y eso, hoy ha llovido, pero como el tercer día que llueve en perro, tercer día que llueve desde que estoy aquí, que llevo ya casi cinco meses Bueno, pues entramos aquí por la puerta y lo primero que vemos, os voy a enseñar aquí, es esto Normalmente está aquí el perro para darnos la bienvenida, y aquí tienen una mesa de comedor, que es donde cenamos el día de Thanksgiving y en Navidad también lo haré emocionados aquí, pero normalmente cenamos ahí delante, que os lo voy a enseñar ahora y me encanta esta parte de la casa, que es como una sala de música, estoy aquí, en el espejo, no sé si podéis verme Aquí está el piano, que si tal haré un vídeo enseñando mi progreso en el piano y porque viene un profesor a darnos clase y estoy aprendiendo varias acciones Luego el padre tiene una guitarra, entonces se sienta ahí a tocar por las noches Aquí hay como otra guitarra, y otra guitarra más, y otra guitarra más, o sea, el padre toca la guitarra Y no sé, después llegamos aquí y tenemos el salón, que pues ya veis, un sofá, la mesa, dos sillas ahí Y el rol de Navidad, mirad que bonito Y el rol de Navidad, mirad que bonito Después aquí es donde desayunamos, y bueno, donde cocinan, está aquí la cocina Ya veis que está todo súper limpio Y aquí es donde suelemos cenar y comer, que la mayoría de los americanos, no sé si cenarán en mesas pero nuestra familia sí que cena en mesa Y aquí hay una chimenea, en la que están los calcetines estos de Navidad No sé, puedo verlos Que está aquí el mío Martín, Ronald es el hermano pequeño Luego está aquí el de la hermana, que está escondido ahí Que Regan, que es la hermana Le llamo que es la hermana mayor Mirad que es la madre Que viene el padre Y está aquí el de Ted, que es la abuela Que vive en el sota Es la que está la comida del perro Luego aquí tiene como un montón de postales de Navidad Esta parte de la casa me encanta también Que tienen aquí como unas sillas Y aquí tienen la cacha de piscina Que es espectacular Luego ahí tienen como una especie de jardín pero no quiero salir Porque se me va a mojar la cámara De ahí atrás es un jacuzzi que tienen O sea, de donde abajo es la piscina y de arriba es un jacuzzi Por aquí, si entras por ahí, están cortos los poderes Que obviamente no voy a entrar Pero que viene Que ahí está Y... Les tengo que enseñar esto, que es súper gracioso Y tenían este cuadro aquí Que es un cuadro de España Y justo sale Galicia Esta es la... O sea, Galicia que es donde yo vivo en España Y ahí está Vigo, que es mi ciudad Y... No sé, como que me hace mucha gracia Que lo tuviesen Porque es como casualidad total Tienen todo cojines de Navidad El árbol Y ahora vamos a bajar las escaleras Que tienen otro mini árbol aquí Esto ya lo enseñé en el vídeo del Thanksgiving también Aquí como un sillón más navideño La mesa de ping pong Me encanta este desenfoque Porque se ve el árbol súper... Así Y esto ya lo enseñé también Que es como... Una sala Donde... Pues yo qué sé Juegan al poker o a juegos Y aquí están todos los legos del hermano Os voy a enseñar también Que vais a flipar La sala de las nerfs que tiene el hermano Que el hermano pequeño tiene muchísimas nerfs Y las tiene todas aquí Sí Mirad, o sea, es que tiene muchísimas Y muchísimas bolsas O sea, balas Tiene dos espadas también Después ahí está el cuarto del abuelo Que está ahí Que tampoco voy a entrar Porque la privacidad, ¿sabes? Y aquí tiene un baño también Vamos a subir las escaleras Bueno, subimos Y estamos aquí otra vez Ahí está la mesa Hay un baño ahí Y por aquí está la despensa Que está todo lleno de comida Está ahí mi turrón suchar Y mi melkebar que mandaron a España Lo veremos el día de Navidad O la semana de Navidad O sea, la semana que viene ya Y nada, todo comida Tienen aquí También otra casualidad Es que esto Se llama Vigo Que es como mi ciudad En España Y no sé Es una marca de Pues De legumbres y así Luego aquí tienen como la Donde lavamos la ropa Esa es la lavadora La secadora Y esa es la afuera Que están las luces de Navidad Puestas afuera también Y tiene otra nevera aquí Y luego aquí tienen como una sala En la que Pues No sé Tiene un ordenador Y trabaja la madre Si abrimos esta puerta Está aquí el garaje Que está el coche del padre Porque el abuelo no está en casa Y la madre tampoco está en casa Y la hermana tampoco Pero la hermana aparca afuera Y aquí hay una escalera Que si la subes Te lleva al piso de arriba He visto aquí Que tenían un gorro en Navidad Y pues no la he puesto Yo que sé Para la miniatura del vídeo o algo Y Vamos a subir ahora Las escaleras para arriba Y aquí arriba Lo primero que está Es el cuarto del hermano Que tampoco voy a entrar Luego por aquí tienen Otra sala de trabajo Que es donde hago yo los deberes Y Pues nada Hay un sofá Ahí trabaja el padre Aquí pues estudio yo Y aquí hay como una cama Y Nada Otro sofá aquí Ya veis que la casa es como muy grande Y todo muy amplio Y no sé Me encanta Estamos andando por aquí Y está el cuarto de la hermana Que tampoco lo voy a enseñar Aquí está el cuarto del hermano mayor Que el El hermano mayor está en la universidad Pero Ha venido este fin de semana Bueno ya ha venido porque es la Navidad Estoy entrando en mi cuarto ahora Que no lo he dicho Pues que eso Como es Navidad Pues ha venido el hermano Y es lo que digo Que no lo he decorado mucho Porque O sea La primera mitad Iba a estar en este cuarto Y luego cuando se va a venir La vuelve a vivir aquí Yo me voy a ir el hermano Entonces no necesito No sé No quería poner muchas cosas tampoco Bueno pues entramos por la puerta Tenemos primero a la izquierda El baño O sea la derecha Que no sé ni hablar Estoy aquí yo Con la cámara ¿Qué tal chicos? Y Es un baño enorme Tengo bueno Tengo aquí las cosas de natación Soy un atlanta que es el sitio Que voy A nadar O sea que es mi equipo de natación Porque esta mañana Tuve natación Tuve natación de 8 y media A 10 Y Bueno Pues están ahí sacando Las gafas Pero aquí pues está el baño Para tirar Y la ducha Que es espectacular Miréis con un eco tremendo ahora Y Pues la ducha Hace una jugada Bueno y después A salir del baño Justo enfrente Voy a ponerla Y voy a cerrar la puerta Tenemos aquí pues Un vestidor Que es que Ya os digo O sea He tenido una suerte tremenda Con la familia Y con la casa Y con todo Que bueno He ido con las jugadoras Tengo el abrigo Digo que no lo he usado No sé si lo usaré A ver si me lleva algún día Aquí tengo todos mis zapatos Y las chanclas De natación Aquí está mi Mochila de natación Y tengo aquí la guadaña Del día que cuando fui De Halloween Que vi vestido la muerte El disfraz de Halloween Está aquí Y también podéis ver Que está el disfraz De Wally Del día de la semana De Homecoming Que fui buscando Del día buscando a Wally Que fue El miércoles Puede ser El jueves No sé No me acuerdo Y ahora Lo que importa Mi cuarto en sí Aquí es donde Pues eso Grabé El vídeo de Abriendo tuches Con la bandera de fondo Y nada Tengo aquí un cartel Que me hicieron mis amigos Cuando me fui de O sea Cuando me vinieron al aeropuerto Buen viaje Martín Tengo que estar de menos Y lo colgué ahí Pero claro Después lo tendré que quitar todo Y pasarlo al otro cuarto Cuando venga la abuela Y Que tenemos aquí Pues Nada Es como un mesilla de noche Tengo aquí El ordenador donde edito Que no es azul O sea Tiene como una Como una carcasa azul puesta Y Y nada Es un Mac Las gafas Este es el manual De esta cámara Y los dos móviles Porque Este móvil es el mío O sea El que traje de España Que tiene el número español Pero no me dejaba meter Un teléfono americano O sea Un número americano En este teléfono Entonces la familia Me dejó un iPhone Que tenían como Tengo iPhones por ahí Tirados por la casa Muy normal Y Y me dejaron este Entonces Se lo agradezco mucho Y Nada Pues ahí está Con el número americano Y este O sea Este es con el que tengo datos Y todo Y con este Pues lo dejo en casa Pero sigo teniendo el WhatsApp Con gente de España Y tal Y aquí mi cama Que está un poco arrugada Porque estaba tirado yo ahí antes Y La bandera de España Después Pues aquí como una estantería O sea Una cómoda Que tengo ahí pues Libros El libro de Harry Potter Algunos libros del colegio Que me tuve que leer Y Y aquí Esto está un poco desordenado Que son en plan chorradas Que hay por ahí Esto es de las Para hacerlo de las calabazas Chuches O sea Los chocolates Los chocolates de Que me dieron por Halloween Ahí están todas las chuches De De Labriendo chuches Y nada Este barco y el pez Pues lo tenía de puesto Cuando llegué yo No se enfoca Ya está Y este pues Es un corcho Que también quería hacer Más grande y todo Pero ya Lo haré con el tiempo Quiero imprimir más fotos y tal Y esto Te queremos Más churros Churros Como un grupo Mi grupo de amigos O sea No sé Como uno de mis grupos amigos Que vivimos en España Esto es de una fiesta De estudiantes de intercambio Que tuvimos Que teníamos que poner nuestro nombre Y bueno Pues no sé muy bien Porque lo colgué No sabía de ponerlo Y lo colgué ahí Y aquí tengo fotos Esto fue Una que hicimos En mi fiesta de despedida Que no sé Si podéis ver muy bien Que Pues La hicimos con una polaroid De una amiga mía de Madrid Y Que fue mi despedida O sea Mi fiesta de despedida Antes de venirme a Estados Unidos Y aquí tengo unas fotos de la familia Que cogí Espres antes de irme Porque quería traerme algunas Y estoy con Madrid Con mis dos hermanos mayores Con mis dos hermanos mayores Y yo ahí En casa de mis abuelos Mi padre Y yo estoy ahí al fondo Y aquí estoy yo sentado Esto es en mi casa De De canido Que es a las afueras De De Virgo Y es donde veraneo Y Aquí está Pues la ropa O sea De donde dejó la ropa sucia Aquí pues Da al jardín Y está el vecindario Mira las casoplas que hay O sea Es una locura esto Y aquí es donde tengo La mochila Y La bolsa de la cámara Donde tengo todas las cosas De la cámara Pues nada Hay como Unas lentes por ahí Esto para limpiarlo El cargador Esto es La caja de la cámara Esto es como un flash Que me vino con la cámara La bandera de Estados Unidos Que ya la colgaré En el otro cuarto Y me la quiero traer O sea me la compré Para volverla Para traerla de vuelta a España Bueno y aquí es donde guardo yo La ropa Que tengo todas las camisetas Y Ropa interior Ripanzales Y tal Y aquí arriba pues tengo Como una colección de Coca-Cola Mis Rapas anteriores Que las tengo ahí de repuesto Luego esto que lo gané En un Que es un trofeo Por Un recital de piano Y estos son como Sobre este teatro de colegio Que fui a ver Y nada Aquí tengo Las tapas De la canon Esto es como una cosa Que me dio el hermano Que es para ver los vídeos En Es como el Oculus este Que tú pones el móvil ahí Y los vídeos que son en 360 Pues te lo puedes poner O sea Esto te lo plantas en la cabeza Te lo pones ahí Y puedes ver los vídeos en 360 Y esto es como una lámpara Y aquí tengo Esto que lo compré En el sitio Coca-Cola Ya he visto las Coca-Colas a fondo Y estos son como Una baraja de cartas de Atlanta La llave de la ciudad Que me dio el alcalde de Milton Una chapa de policía Que me dio un policía Y un pin Bueno y aquí arriba está el Opa no Esta no es Que esto es súper americano Que tienen como Bueno no sé si es súper americano Pero que Que es muy complicado Curioso que nunca lo he visto Es como la parte de arriba Y eso que A ver es aquí La escotilla del techo Y salen las escaleras Y ya estamos aquí arriba Que Obviamente no tiene nada Es como la parte de arriba De la casa Y el techo Y que no guarda nada aquí Pero No sé como que me apetecía Enseñarlo Para que veáis lo grande Que es la casa Y todo lo que hay Y bueno voy a bajar abajo A ver si no me mato Bueno Y os acabo el vídeo ya Espero que os haya gustado Y dejadme en los comentarios Preguntas que tengáis Sobre mi estancia Aquí en Estados Unidos O sobre la que sigáis Si sois estudiantes de El Cambio Si queréis ir al año que viene A Estados Unidos O si simplemente Si me apetece A hacer preguntas Porque voy a hacer Respondiendo preguntas Eso sobre Estados Unidos Y estoy recopilando Varias preguntas Que ya me habéis hecho Así que nada Que espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle un like Espero que os hacéis Una Navidad muy buena Y eso que feliz Navidad Y feliz año nuevo Y nosotros vamos a ir a Washington La semana que viene A pasar las Navidades A casa de un tío de la familia Y pues tengo muchas ganas De ir a Washington Fui en 2012 Pero voy a volver ahora Y no sé Como que me apetece mucho Y eso Que me dejéis preguntas Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Que os suscribáis Y que lo compartáis Adiós ¡Gracias!